Hola, soy Gonzalo Taján y estamos en Radio Alternativo. La siguiente canción se llama Cada Latido. Abraza, por favor, en tus manos el dolor, llévame a lo lejos, suéltame en lo alto de tu amor, de tu amor. Déjame ser el suspiro, al menos el camino que te lleve a algún lugar, para llevarte a algún lugar cerca de ti. Cada latido en mí, te nombra y al pasar, vuelve la oscuridad. Cada paso que doy, cada segundo más, crece la tempestad, en esta habitación deshabitada. Rebalsarán mis ojos de dolor, al verme lejos, tan lejos ya de aquí, tan lejos ya de ti. Renaceré. Cada latido en mí, te nombra y al pasar, vuelve la oscuridad. Cada paso que doy, cada segundo más, crece la tempestad. En esta habitación deshabitada. Cada latido en mí, te nombra y al pasar, vuelve la oscuridad. ¿Va? Ahí va. Vamos, mi nombre es Gonzalo Taján y estamos en Radio Alternativo. La canción que sigue se llama Confesión Sin Voz. Confesión Sin Voz. Bebí demasiado esta noche, que hasta podría decirte la verdad. Confesión Sin Voz. Puedes o no escuchar. Puedes pensar lo que quieras. O si quieres, puedes partirme en la boca de un beso y sin duda, darme un golpe más. Confesión Sin Voz. Otra vez en Buenos Aires ese día, yo escribiendo la poesía en mi corazón. Sin saber que había dentro mío algún destino en el camino del error. Por conocerte. Conocerte. Te voy a confesar. Podrido estoy de rehacer, de reencontrar, recalcular, resucitar De morir y de volver a respidar Puedes o no comprender Ya que no es más que una confesión de ebriedad Nada más Otra vez en Buenos Aires ese día Yo no entiendo la alegría que me invade hoy Alá 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 Alá